La inseguridad en Barranca Bermeja tiene preocupada a la comunidad. En las últimas horas varios hurtos se han presentado en el distrito. El primero de ellos quedó registrado en cámaras de seguridad. En las imágenes se observa cómo varios motociclistas arriban a un establecimiento de comercio en el barrio Uribe Uribe y con armas de fuego intimidan a los ciudadanos que se encontraban departiendo en el sitio. Los delincuentes logran despojar de sus pertenencias a una pareja que se encontraba en una de las mesas del lugar, ante la mirada impotente de testigos quienes nada pudieron hacer. En las imágenes también se observa cómo los sujetos que manejan las motocicletas rondan el lugar, mientras los delincuentes que se movilizan como parrilleros cometen el delito. Luego de lograr su fechoría huyen rápidamente del sitio. En otro hurto registrado en el sector comercial de Barranca Bermeja, un hombre resultó herido en una de sus extremidades cuando sujetos armados llegaron al lugar y despojaron de sus pertenencias a la víctima, identificada como Cristian Payares Medina, de 29 años. De acuerdo con información suministrada, los delincuentes portaban arma traumática, elemento con el que causaron las heridas a Payares Medina. El hombre fue trasladado hacia un centro asistencial de la ciudad para recibir atención médica. Hasta el momento se desconoce su estado de salud. Las autoridades no se han pronunciado frente a estos hechos que preocupan cada vez más a la comunidad del puerto petrolero ante el incremento de la inseguridad y los hechos violentos en la región.